eso te has preguntado qué tan cool sería salir en una de estas pantallas aquí en time square acompáñame en este vídeo porque te vamos a dar los detalles como tú podrías aparecer en una de estas pantallas sin tener que ser famoso o artista así que vamos allá yo me acuerdo que cuando yo la primera vez que yo vine a transfer obviamente ya hace 16 años esto no estaba así como está ahora tú pagas un dinero y tienes la posibilidad tienes el privilegio de aparecer en una de estas pantallas de aquí de time square eso es solamente eso era para artistas y para personas que podían pagar las altas sumas de dinero que cuesta usted anunciarse en una de estas pantallas que ustedes ven aquí porque ustedes saben que a medida de que algo se va haciendo más popular que van a ver que vienen competencia más pantalla entonces los precios los costos se acortan pero como quiera es bien caro poner una valla publicitaria aquí la mayoría de fotos y anuncios y este advertisement que salen aquí es por cuestiones de segundo así que vamos a ver mi gente vamos a ver yo estoy supuesto aparecer en esa pantalla que está allá así que vamos a ver ya tengo la hora algo muy importante es ustedes ven esa pantalla que está allá lo hicimos comunica ese famoso youtuber de méxico hizo un vídeo y a él le cobraron 200 dólares por ponerle una cuanta foto pero solamente sale una sola vez al día usted para 200 dólares manda la foto que usted quiere que le publique y durante 15 segundos te ponen tus fotos y ya tú tienes que estar ahí porque si te perdiste la hora en la que vas a salir ya se perdieron se perdió el dinero pero que en esta pantalla que está aquí usted puede salir cada una hora durante el día completo por ejemplo si tu foto va a salir a las 12 el día con cinco minutos a cada hora va a salir tu foto a la 2 y 5 a la 1 y 5 a la 3 y 5 de cada hora así que yo estoy supuesto a salir a cada una hora así que vamos a quedarnos este porque todavía estamos a mitad de hora yo estoy supuesto a salir a la al 5 minutos de cada hora así que vamos a esperar mi gente para ver el gran momento que el cowboy te veo a salir en la pantalla de time square así que acompáñenme bueno mi gente y aquí estamos esperando porque la foto mía va a salir al minuto 5 de cada hora así que vamos a seguir esperando aquí mi gente para ver cuando vamos a aparecer en la pantalla de time square aquí esto está lleno de gente mi gente así que esa es la que hay y tuvo por aquí estamos grabando un vídeo que es que son muy internacionales en el 2015 que hay por ahí 14 por ahí te sigo yo me la verdad a autormente él es fanático de mi otro canal el cowboy nba que también empecé en facebook y que te va a hacer tú y tú vives aquí en nueva york no yo estoy de vacaciones con la familia aquí estoy un motorcito por ahí tranquilo y diablo loco el cabo señores señores son internacional y te estás quedando por aquí el que se queda por aquí en un hotel por aquí por esto de lo que es time square está como está como da tu cotorra ahorrando su dinerito y qué tiempo tú tienes aquí de vacaciones tengo como tres o cuatro días como tres o cuatro días y bueno me quedan como cuatro o cinco días más tuvimos que ponernos para acá porque le quiero hacer una cuesta preguntita a él que él vive en la república dominicana de punta cana en punta cana yo voy para allá no relaje como vaya por punto no tienes que venir para guiar cuando yo trabajo yo trabajo un risola ya a po señores vamos ya encontré pero tiene que conseguir un de me consiguió un descuento aunque sea manito tú sabes que usted es mío señores ya tengo mi descuento en un hotel en punta cana cuando yo vaya pasando para la república dominicana y tú tienes mucho trabajando allá si yo tengo como tipo 11 años tengo ya trabajado fui un hotel con todo y eso que la pandemia ni me cancelaron por un empleado ok ok y dime cómo te encontraste esta ciudad primera vez que tú viene aquí a mi segunda vez segunda vez me gusta la vaina tabacana pero tú sabes que en rd porque oye me tú sabes que uno no dice que no pero ahora mismo no te gustaría vivir aquí sí sí no tengo que no pues sí pero tú sabes que estamos cómodos en el red de obtener un buen trabajo y todo luchando se puede ser padre sabes que a veces a uno lo bota en una baja en una vuelta bueno si tú supiste tú sabes que yo tenía una amistad de que tenían un buen trabajo allá trabajaba conmigo bueno en un hotel yo trabajo de hotelería allí si yo trabajo de hotelería ya en el hotel jaragua en jaragua y yo tenía una mitad de que trabajaban allá y tenían visa y luego decidieron venir quedarse aquí ya tiene su residencia hicieron su vuelta le dieron corte lo botaron ahí hay cuidado cuidado que seguro me sigue no a veces uno está bien en su país pero el mundo da muchas vueltas tú sabes yo te sigo a ti desde hace mucho es verdad oye desde hace mucho tiempo no pero mira si yo le exhorto a la gente si usted está bien en su país por ejemplo tú tiene visa verdad si yo tengo una visa si él viene aquí mi gente y se queda con esa visa hace ilegal que no hace ilegal va a coger una lucha pero lo mismo que tú llega con tu residencia aquí tú me entiendes es un problema entonces si tú tienes tu trabajo bien allá cuídelo yo cuide su trabajo y cuando quiera venir para acá para nueva york pues tú vienes porque lo que a veces uno quiere conocer esto pero después que ya tú vienes y conoces tú vuelves para tu país y si tú tienes tu buen trabajo pero da tu cotorra que lo vilen aquí son caros lo viles son caros lo viles son caros señores miren yo tengo cuatro días aquí y no le voy a mentir yo llevo sin comprar nada comidita vainita que fue allí con mi familia mil y pico de dólares que voy me lo dice a mí mil y pico de la desea me cosa que me logró y ahora se te va se te va a incrementar el presupuesto faltan para poder ya tiene que llevarme a comer y el pago y vamos a comer ahora a costilla del que yo no le paro a eso así que vamos a comer algo vigente lo que aparece la foto aquí ya saben para que ustedes vean el hombre cumplió el hombre cumplió hay que tener seguidores vía y pico no estamos dando aquí seguideros los lebroneros está aquí en manhattan y cantense con el cowboy que nosotros nos bajamos para hacerle contenido así que vamos a disfrutar esta hamburguesita lo traje aquí a júnior lo llevé cómodo lo llevé suave tú sabes no lo llevé a un sitio de que muy fancy aunque el tipo tiene los bolsillos llenos de dólar y bueno hablamos eso pero el cowboy nba activo esa es la que hay allá y luego de aparecer por primera vez en esa pantalla decidimos esperar una hora más para coger otra toma de la foto mía obviamente aquí los precios varían por el tipo de pantalla pero oscila entre unos 40 dólares por 15 segundos pero en esta pantalla de world con tu time square es más barata porque un poco más pequeña pero te ponen tus fotos cada hora durante todo el día obviamente a mí no me costó nada porque uno de sus representantes me contactó y me hizo la oferta así que chequeen su cuenta de instagram welcome to times square para que que chequeen sus ofertas y hasta aquí el vídeo de hoy como ustedes pueden ver aquí aparecimos nuevamente en la pantalla y obviamente esta es la pantalla de welcome to times square donde usted aparece cada hora del día sale a un aproximado de 22 veces al día así que esa es la que hay pueden entrar a la página de welcome to times square en instagram y ahí le van a dar todos los detalles si usted quiere aparecer en su pantalla obviamente todas estas pantallas tienen su código de barra donde usted puede anunciarse y cada pantalla tiene su tarifa diferente así que esa es la que hay está lloviendo y ya yo figure bastante aquí está igual así que no olviden darle like al vídeo suscribirse y darle a la campana de las notificaciones para que les salga cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos vamos a pararme de nuevo porque tengo que hacer otro vídeo